¡Gracias, Arturo! Y ahora, Gito Mataza. Oigan, pues se dicen muchas cosas de Lucía Méndez que sí tuvo romance con Azcárraga. ¿Y se acuerdan de aquel escandalazo de la telenovela Tú o Nadie? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, pues resulta de que dejaron la telenovela, el protagonista, a media telenovela. Tuvieron que cambiarlo el Puma y entró Andrés García. Y ahí se hizo una gran producción. ¡Buenísima! Bueno, pues resulta de que esta telenovela ha dado mucho de qué hablar. Y Maguicha tiene todos los detalles de lo que dice Lucía Méndez que pasó detrás de él. ¡Hola, Maguicha! ¿Cómo están? Muy buenos días. ¡Excelente! Oigan, pues les voy a platicar de Lucía Méndez porque resulta que ella... Ayer nos dio primero una entrevista exclusiva donde nos habla lo feliz que está de ser abuela. Y después hizo un en vivo, ¿sí? Con el Puma. Y vean nada más la reacción de Lucía Méndez cuando le preguntan... Cuando el mismo Puma le pregunta... Oye, pero tú en esa época se decía que andabas con Emilio Azcárraga. ¡Ay! ¿Quieres ver qué dijo? ¡A ver! Me lo dijeron en su casa en una comida y yo iba a ser abuela y bueno, pues ya sabes. Me puse muy emocionada, muy feliz y bueno... Pues, ¿qué te puedo decir? A mí me gustaría niña, pero si es niño igual lo voy a creer, lo voy a idolatrar. Tú quieres la nueva generación de la Méndez, ¿verdad? Así es, mi amor, así es. Sí, cómo no, me fue muy bien con Diana Salazar ahora que se repitió. Y ahora vamos a grabar una canción que se llama México. No, 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 mi amor, no me interesa hablar de Luis Miguel. Ya lo hablo mucho este tiempo pasado. Bueno, siempre he sido mis mismas amigas que toda la vida he tenido. La León, Dulce, el Picsintiaclipo. Cree mucho en Dios. Estoy en la pérdida hace muchos años. Y no tengo miedo. No, es dióxido de cloro. Y eso es una experiencia mía. Es que a mí me ha funcionado y yo sigo adelante con lo que me funcione y por qué no decírselo a la gente en un momento dado, ¿no? Si algún día llega eso, pues lo único que quiero es ver a mi padre, a Cristo. Pues desde 1985 no hablo con él. Quiero tener una conversación cordial con él y padre porque yo lo admiro. Es un gran artista, un hombre acartante. Ahora sí ya, por fin, Dios mío. Pensé que no lo íbamos a lograr. ¿Cómo le va? Bien, bien. Vamos a decir a la gente por qué el Puma no hizo la novela allá en Acapulco contigo. Y yo te digo una cosa, José Luis. Era tanta ilusión de la gente de vernos juntos como pareja. Era así como, en fin, era tu manager. Pero llegar a ti era muy difícil. Convencerte era muy difícil. Y ya estabas convencida, pero te malinfluenciaron. Me dio tanto casquillo, me apoyó tanto. Y yo cuando te fuiste sentí que habías ido a Macé. Llego a Miami. Consigo el teléfono de Azcárraga, a mí no Azcárraga. Lo llamo a Grace en su barco y le dije, Emilio, déjame explicarte. Y me dijo, no me explicas nada. Te metiste conmigo y te ch***. ¡Tum! ¿Así que dijo? Así me dijo el tigre. No, qué fuerte para ti. Y me subí una cosa aquí tan tremenda. Y dije, guau, se me cerró México, Dios mío. Porque se suponía y se decía que tú tenías algo con Emilio Azcárraga. ¿Y yo qué? Se decía por ahí se rumoraba. Era un rumor. Acerca más tu audio porque no se te oye tanto. Pero bueno, pasó y ahí siempre se puede hacer algo nuevo. ¿Por qué no hacemos un dueto tú y yo? Nos lo echamos. ¿Lo hacemos? Ay, sí. ¿Sí? Sí. Conste, ¿eh? Que se está en un compromiso internacional y nacionalmente. Sí, orar es conversar. Y orar es conversar. Entonces la gente le dice, es orar. Ay, no, me va a poner así en el rosario. Y yo no quiero. No, no, no. Orar, como dice el Puma, es hablar con Dios. ¿Qué tal? Pues sí. ¡Guau! Así cuando uno dice, bueno, bueno, bueno. ¿Qué? No, oigo. No, no te oigo. Y cuelga porque no la quiere visitar, ¿a verdad? ¿Qué? A la Lucía Méndez. Estos fueron los y tomatazos. Bueno, escuchó la pregunta y no contestó. Oye. Nos quedamos con la duda. Oye, este, que anduviste con el, con Azcárraga. Acércate más al micro porque no te escucho. Fíjate que. El Puma fue bastante cortés dentro del comentario. Sí. Porque dijo, a ver, ojo, se dice, se rumoraba, se decía. O sea, era un chisme. Nunca, nunca lo confirmó. Pero Lucía Méndez es muy consentida por toda la gente porque vio sus novelas. Era la consentida, también sabemos, de Azcárraga. Obviamente a Lucía Méndez no le conviene decir eso. Y ella, cada pregunta que no le gusta, se hace la loca. Y al final ni siquiera le afectó a la novela porque la novela fue un verdadero hitazo. Con el Puma o sin el Puma, la novela fue un hitazo. Y él la dejó, ahí dijo, ella le dijo, porque te dejaste influenciar por tu manager. Debe de arrepentirse, ¿no? Porque fue una novela que tenía a México y el mundo, pero súper atentos. Imagínate, y no la pudo hacer por una mala influencia. Ay, Puma. Pero después de 35 años, pero mira qué casualidad es que los momentos claves se le acaban. Y creo que no lo escucha bien. Siempre le hacía así. Es como si yo te pregunto, Gina, ¿a poco anduviste con el canal 28? ¡Estos fueron los hito matazos! ¡Haz de cuenta! En Purititita, Lucía Méndez, en los hito matazos. Adelante, Quique.